Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Alberto Martínez y para estas vacaciones de verano en Zona Franca queremos hacerle algunas recomendaciones. Por eso hicimos un recorrido por varios pueblos mágicos y sitios de interés turístico en el estado, todo sin ir muy lejos. Visitamos San Miguel de Allende, también visitamos Mineral de Pozos, Atotonilco y Dolores Hidalgo con una de la independencia nacional. Acompáñanos. Y ahora desde Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional y pueblo mágico, me despido esperando que les hayan gustado nuestras sugerencias. Hasta la próxima.